Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Le hice dos informes a este tema absolutamente maravilloso, a estas enseñanzas de los japoneses sobre algo que denominan el sistema Hanasaki, para vivir más, para vivir más tranquilo, para vivir más feliz. Yo voy a poner en práctica varias de estas enseñanzas. Oígame, otro elemento importantísimo que incluye el sistema Hanasaki, otro elemento clave del sistema Hanasaki, las relaciones. En las relaciones personales, los japoneses ponen énfasis en la lealtad, la confianza y el apoyo mutuo. Los lazos familiares son especialmente venerados, con un profundo sentido de responsabilidad y cuidado hacia los miembros de la familia extendida. La amistad también se valora enormemente, con una dedicación a mantener conexiones duraderas y significativas a lo largo del tiempo. No se olvide de las relaciones con sus amigos, con sus amigas, con su familia, con su familia. Hay países donde, por ejemplo, los hijos se van, sí, se van y vuelven a los 30 años y dejan solos a los padres 30 años. Es como una cosa cultural, ¿no? Como una cosa cultural. Otro elemento clave del sistema Hanasaki, principios, principios. En la sociedad japonesa, el respeto, la honestidad y la gratitud se consideran valores fundamentales arraigados en la conciencia colectiva. Esto no lo implementan como un deber cívico, sino como una brújula moral que los guía hacia una vida de integridad, responsabilidad y bienestar compartido. El respeto, la honestidad y la gratitud se consideran valores fundamentales. Otro elemento clave del sistema Hanasaki, ¿cómo se llama? Ikigai, Ikigai. Oiga, ¿qué es Ikigai? La palabra japonesa Ikigai encapsula el motivo por el cual nos levantamos cada mañana, aquello que da sentido a nuestra existencia. Entonces, uno podría decir, oiga, ¿cuál es mi Ikigai hoy? Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Comer y dormir? ¿O utilizar bien los talentos que me dio el poder superior? ¿Servirle a la sociedad? ¿Enseñarle a la sociedad? ¿Usted por qué está aquí? Hágase esa pregunta. ¿Usted enseña? ¿Usted sirve? ¿O usted lo único que es, es una persona tóxica que lo único que quiere hacer es daño? ¡Rectifique! ¡Rectifique! Siempre hay tiempo para rectificar. Y uno puede cambiar, ¿no? Uno puede cambiar. Entonces, la palabra japonesa Ikigai encapsula el motivo por el cual nos levantamos cada mañana, aquello que le da sentido a nuestra existencia. El Ikigai no es un mero deseo o una ambición, es una combinación única de pasiones, talentos, valores y necesidades que nos guía hacia una vida plena y satisfactoria. En ese sentido, es importante identificar las áreas en las que encontramos pasión, aquello en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y por lo que estamos dispuestos a ser recompensados. Y otro elemento absolutamente fundamental de este sistema que nos ha revelado Daniela Larrarte-Assad. Un gran abrazo para Daniela. Un gran abrazo para Daniela. Otro elemento fundamental, ¿cuál es? La actitud. La actitud. Otro elemento fundamental, la actitud. La actitud, podríamos decir que se trata de la forma en la que elegimos enfrentar lo que nos sucede en la vida. Oiga, la actitud es clave en este sistema. Pero entonces la pregunta es, hola, ¿y qué es la actitud? La actitud, podríamos decir que se trata de la forma en la que elegimos enfrentar lo que nos sucede en la vida. Es una elección consciente que hacemos en cada momento, más que un rasgo de la personalidad predeterminado. En este sentido, la actitud se convierte en una poderosa herramienta para influir en nuestro bienestar y en la consecución de nuestros sueños. Realmente maravilloso este escrito que he compartido con los oyentes de Momentos Positivos de Melodía Estéreo. Realmente maravilloso este sistema que se llama el sistema Hanasaki, que sirve para tantas, para tantas cosas buenas y que incluye el kaizen, que incluye la paz interior, el minimalismo, que incluye elementos fundamentales como la amar la naturaleza, como la salud, como las relaciones, como los principios, como el ikigai y como la actitud. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando una memoria USB que tiene cerca de 1300 de estos informes. Eso es como hacer cinco posgrados. Está en toda la librería de Colombia mi libro número 18. Habla en público para servir y no para lucirse. Y gracias a las personas que continúan visitando y suscribiéndose a mi canal de YouTube. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien busca con ansias una novia o una amada esposa. Gracias. Gracias. Gracias.